No sé cómo lo ves, cuál es tu análisis de la delegación frente a estos tipos de problemas que el ranking uno es seguridad, al menos para la sensación de la ciudadana. Sí, es que hay que tener un problema serio con relación al problema de seguridad. Pese a que los datos objetivos muestran una realidad, la percepción es distinta, van por distintos caminos. Entonces la construcción de inseguridad te lo constituye esa pelea que se vio en el centro entre chicas que están en paños menores ahí con una discusión violenta. Entonces el tema es si tú te vas a ir a la solución buscando el resultado en los medios de tal manera que te vean con casco, tenida de guerra, helicópteros y etcétera cuidando el centro o vas a ir a los datos objetivos. Porque yo puedo, no tengo ninguna duda, la seremia de justicia está haciendo el trabajo correcto que corresponde, pero se le van a pedir resultados como a que ellas salgan tenidas de camuflaje a cuidar las calles de noche. Bueno, eso no conduce a nada. Entonces, ¿por qué le pido a las autoridades del gobierno, en función de una imagen que han creado los medios, o es primera vez que hay pelea en la noche?